La quinta sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió en parte una serie de recursos de producción acumulados relacionados con el actuar de carabineros durante los hechos de manifestaciones sociales acontecidos en la ciudad de Valparaíso a partir de octubre del año pasado. Esos recursos decían relación básicamente con dos vertientes. Por un lado, el uso indiscriminado de proyectiles de determinado tipo por parte de carabineros y por otro lado, y esto contra personas tanto manifestantes como contra personas que eran simples observadores observadores de instituciones de derechos humanos que no participaban en ningún desorden público y por otro lado, una imputación en cuanto a no haber actuado, una pasividad de la policía frente a los ataques que sí ocurrieron de saqueos y de incendios respecto a bienes públicos y privados. La Corte acogió, como digo, parcialmente en cuanto a prohibir el uso de balines disparados por escopetas en cualquier circunstancia en este tipo de manifestaciones y por otro lado, en cuanto a ordenar que en el caso de ataque a bienes públicos o privados la policía debe actuar para proteger esos bienes. En lo demás, en lo que se refiere a posibles delitos cometidos por las fuerzas policiales en contra de personas determinadas, a que se referían también los recursos, eso se extendió que era materia de una investigación criminal y por lo tanto no se extendió a eso el acogimiento del recurso o de los recursos.